Hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir pantalla a ver si no tengo problema. ¿Podéis ver la presentación? Sí. Sí, vale, perfecto. Pues nada, bueno, gracias por la introducción, Luis. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder estar hoy aquí. Participando en esta jornada y, bueno, que la verdad es que es la primera vez que doy una charla así para pacientes con neuropatías inmunomediadas y me hace mucha ilusión. Espero que os sirva y, bueno, que cualquier duda o pregunta, pues luego las podemos discutir. Y, bueno, como comentaba Luis, pues la parte de la charla que voy a dar yo, que está centrada en las novedades científicas en los últimos años, en estas neuropatías. Y, bueno, como me imagino que muchos de vosotros ya sois expertos como pacientes en neuropatías inmunomediadas, pero seguro que también hay gente que se ha unido recientemente a la fundación, pues quería también aprovechar para hacer un poco de repaso sobre en qué consisten estas enfermedades. Entonces, bueno, a modo de introducción decir que las neuropatías inmunomediadas o inflamatorias, que al final les ponemos muchos nombres pero son lo mismo, comprenden un grupo muy heterogéneo de enfermedades raras de los nervios periféricos con causas y mecanismos de enfermedad que son poco conocidos, pero que en general estas enfermedades responden a terapias relacionadas con el sistema inmunitario, terapias inmunomoduladoras, inmunosupresoras, y por todo ello pues se cree que la causa de estas enfermedades es pues una, bueno, está mediada por el sistema inmunitario. Entonces, estas neuropatías se dividen en dos grandes grupos, que son las que denominamos agudas y las crónicas. Las formas agudas son aquellas en las que los síntomas aparecen en pocos días, pocas semanas, en principio menos de un mes, y son enfermedades de tipo monofásico. ¿Esto qué quiere decir? Que ocurren en principio una vez en la vida, que pueden dejar más o menos secuelas, pero que no deberían volver a ocurrir en el tiempo. Y en este grupo se incluye el síndrome de Guillain-Barré y sus variantes como el síndrome de Miller-Fisher. Y entre las formas crónicas, la principal es la CIDP, pero existen también otras formas como son la neuropatía motora multifocal, la neuropatía antimac, y, bueno, muy recientemente se ha escrito una nueva categoría también de neuropatías, también inmunomediadas, de pacientes que previamente habían sido diagnosticados de CIDP y también algunos de ellos que se pueden confundir con Guillain-Barré. Y todo esto es un poco lo que vamos a ver en la charla, en la que, bueno, pues me centraré, por un lado, en hacer un mini resumen de estas neuropatías, y por otro lado, pues hablaremos de novedades a nivel de causas de estas enfermedades, a nivel de diagnóstico y de monitorización en la práctica clínica y estudios que se están desarrollando y luego ya la parte del tratamiento se la dejó al doctor Querol. En primer lugar, revisaremos el síndrome de Guillain-Barré, que como ya hemos comentado, pues es la neuropatía inmunomediada aguda más común, aunque como veremos también hay muchos subtipos, y tiene una aparición de los síntomas agudo en pocos días, semanas, en principio como máximo un mes, y un curso monofásico y se caracteriza por aparición de debilidad en las cuatro extremidades, pérdida de reflejos, también alteraciones sensitivas, típicamente de distribución en guante y en calcetín, y esta neuropatía en muchos casos tiene un antecedente de una infección previa reciente. Existen muchas variantes clínicas dentro de síndrome de Guillain-Barré, la más clásica que es la que hemos comentado, pero hay formas en las que únicamente cursan con pérdida de fuerza, es decir, pérdidas motoras puras, hay formas que solo afectan a las piernas o que solo afectan a los brazos y a la musculatura más de tipo cervical, formas que afectan a la musculatura facial, otras que son únicamente con síntomas sensitivos o que pueden causar con problemas de inestabilidad y alteraciones en los movimientos de los ojos. Y estas son, por un lado, lo que denominamos las formas clínicas, los síntomas que vemos en los pacientes, pero por otro lado, cuando hacemos las exploraciones complementarias, a nivel de la electromiografía, también vemos que hay diferentes tipos. Hay pacientes en los que, por los datos que vemos en la electromiografía, hay un daño más centrado a nivel de la mielina, que ahora veremos lo que es la mielina, y otros pacientes que los datos de electromiografía nos indican que hay un daño a nivel del axón. Y como comentaba, en muchos casos hay un antecedente previo de infección en las semanas previas, y como veis en esta gráfica, después de la infección, que sería lo rojo, en verde vemos como en las semanas posteriores van apareciendo progresivamente unos síntomas hasta que llegan a una fase de meseta, que sería más o menos al mes del inicio, y después estos síntomas van mejorando progresivamente a lo largo de semanas y meses y pueden dejar más o menos secuelas. Esta es una de las enfermedades en las que clásicamente se ha descrito un mecanismo de mimetismo molecular. ¿Esto qué significa? Significa que existe una mímica, una similitud entre unos microorganismos, que son los causantes de la infección, y en este caso es un microorganismo que se llama Campylobacterieuni, que es una causa común de diarrea, y este microorganismo tiene unas estructuras de azúcares que son muy similares a estructuras azúcares que hay en el nervio, y lo que ocurre es que nuestro sistema inmunitario a la hora de intentar defenderse de esta bacteria se confunde y produce unos anticuerpos que no solo, digamos, que reconocen a esta bacteria, sino que van a reconocer estas estructuras en los nervios y son los que van a provocar el daño y los síntomas que vemos en los pacientes con Guillain-Barré. No es en todos los casos, sino en un porcentaje de casos de pacientes en los que detectamos estos anticuerpos que son los causantes de la enfermedad. Y como ahora también están de moda los virus, hace unos pocos años hubo unas epidemias de Zika en la Polinesia Francesa y en Sudamérica, en las que se observó que coincidiendo con la infección por este virus, que es un virus transmitido por mosquitos, hubo un aumento de la incidencia de Guillain-Barré, y realmente se ha visto que existe una asociación entre este virus y Guillain-Barré, sin embargo, a día de hoy todavía no sabemos muy bien cuál es el mecanismo por el cual existe esta asociación. Y continuando con los virus, pues bueno, como ya comentaba, desgraciadamente están de moda en la actualidad debido a la pandemia por COVID, y pues una de las preocupaciones que hubo al inicio de la pandemia es si el COVID podía también asociarse con Guillain-Barré. Pero bueno, esta preocupación sí que a día de hoy podemos responder que gracias a estudios que se han publicado recientemente podemos ver cómo aquí en colores podemos ver la incidencia de Guillain-Barré a lo largo de los años de 2016 a 2020 y vemos cómo en 2020 el número de casos de Guillain-Barré era incluso menor que los años anteriores coincidiendo con los picos de la pandemia. Por lo tanto, se ha visto que realmente no hubo un aumento de casos de Guillain-Barré durante la pandemia. Y otro de los temas que han estado más de moda últimamente ha sido el tema de la vacunación por COVID y el riesgo de Guillain-Barré. Es verdad que, bueno, todavía no tenemos datos robustos sobre si existe o no una asociación entre las vacunas y Guillain-Barré, pero sí que podría ser que en el caso únicamente de las vacunas con adenovirus y en concreto pues vacuna de AstraZeneca, sí que puede haber una pequeña asociación entre el desarrollo de Guillain-Barré después de la vacuna. No sería así para los casos de las vacunas de mRNA que se están administrando en la actualidad en nuestro país, pero todavía precisamos de estudios más robustos para poder confirmar esta asociación. Y en relación a novedades del diagnóstico de CIDP, pues es probable que en los próximos meses ya se publiquen las nuevas guías de Guillain-Barré, que en realidad ya fueron presentadas en los últimos congresos de neuromuscular y que también nos ayudarán a mejorar la práctica clínica de esta enfermedad. Y bueno, pasando a la CIDP, la polineuropatía desnizante inflamatoria crónica, pues como hemos dicho es la forma crónica de las neuropatías inflamatorias la más frecuente, que tiene un curso progresivo con aparición de síntomas que habitualmente lleva más de dos meses, aunque es cierto que hay algunos pacientes que pueden tener una evolución más agresiva y más rápida en menos tiempo. Y estos pacientes pueden tener un curso de tipo progresivo en el que los síntomas se van sumando poco a poco o en brotes en los que presentan empeoramientos más rápidos seguidos de mejoría posterior. Al igual que el Guillain-Barré, se caracteriza por una clínica de pérdida de fuerza en extremidades, pérdida de reflejos, alteraciones sensitivas en guante y calcetín y clásicamente, y es por lo que se caracteriza esta enfermedad y que hace que se agrupen todos los pacientes, es por la presencia de lo que llamamos desmielinización, que habitualmente lo vemos en la electromiografía, pero también se puede ver en la biopsia en aquellos pacientes en los que es necesario realizarla. En realidad, la CIDP no es una enfermedad, es un síndrome, es un grupo de enfermedades muy heterogéneo que, como decía, comparten características principalmente a nivel de electromiografía, en el que vemos unos hallazgos característicos que llamamos desmielinización y en general responden a terapias inmunomoduladoras. Sin embargo, pues existe una gran variabilidad a nivel de los síntomas que vemos en los pacientes, la distribución y la evolución de la enfermedad, también a nivel de las causas y mecanismos de enfermedad que, si bien no son bien conocidos, existen muchas evidencias que nos hacen pensar que dentro de lo que es la CIDP existen diferentes subtipos de enfermedad y esto también lo vemos porque hay pacientes que responden muy bien a unas terapias y otros a otras. A nivel clínico sí que se han descrito unas variantes, la típica es la que comentábamos, pero existen formas de tipo distal que afectan más sobre todo a las piernas, al movimiento de los pies, otras que son más de tipo focal o multifocal que pueden afectar únicamente a una extremidad de forma parcheada. Hay formas que únicamente dan síntomas de tipo motor, es decir, de pérdida de fuerza, pero no de alteración sensitiva y por lo contrario hay formas que únicamente dan síntomas de tipo sensitivo. Y todo esto, toda esta gran heterogeneidad hace que realmente el diagnóstico de la CIDP sea muy complejo y esto lo demuestran estudios en los que vemos que la tasa del error diagnóstico de esta enfermedad es muy alta. En este estudio se analizaron todos los casos de pacientes que eran referidos a un centro con el diagnóstico de CIDP y se vio que había un error diagnóstico del 47%, es decir, casi la mitad de los pacientes que estaban diagnosticados de CIDP en realidad tenían otras enfermedades, en algunos casos neuropatías inflamatorias, pero otras enfermedades más de tipo hereditario, otras enfermedades adquiridas que no tienen por qué responder a los tratamientos de la CIDP. Y teniendo en cuenta todos estos errores diagnósticos, pues uno de nuestros objetivos es intentar mejorar esta situación para diagnosticar correctamente a los pacientes y para ello se han desarrollado unos nuevos criterios diagnósticos que ahora veremos y se está investigando en causas de enfermedad para intentar tipificar mejor a los pacientes y clasificarlos mejor y para ello también los biomarcadores pueden ser muy útiles. Os comentaba que la característica típica de la CIDP es lo que denominamos desnidización. ¿Esto qué quiere decir? Las neuronas están formadas por un cuerpo y por una prolongación que es el axón. El axón es lo que forma los nervios periféricos y este axón está recubierto por unas vainas de mielina que tienen una función protectora muy importante y que además son claves, toda esta estructura es clave para que se transmita de forma correcta el impulso nervioso. Y lo que ocurre en la CIDP es que nuestras células del sistema inmunitario, principalmente los linfocitos, se activan de forma errónea y digamos que del torrente sanguíneo, de la sangre, se dirigen hacia donde están localizados los nervios y allí activan una serie de moléculas y otras células y todo ello produce un ataque contra estructuras del nervio, generalmente contra la mielina. Por eso vemos esta desmielinización, porque digamos que el ataque inicial está dirigido sobre la mielina de los nervios. Sabemos que en muchos pacientes con CIDP hay anticuerpos en la sangre que son probablemente los que están reconociendo a los nervios, pero en solo un pequeño porcentaje de ellos hemos sido capaces de identificar a día de hoy el punto o el lugar al que se unen estos anticuerpos y por tanto pues en este sentido hay todavía mucha investigación por delante para intentar definir a dónde se están uniendo estos anticuerpos, por qué se producen y cómo intentar mejorar esta situación. Y bueno, en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, como comentaba, pues en 2021 se realizó la revisión de las guías de diagnóstico y tratamiento de la CIDP con el objetivo de mejorar el diagnóstico de la enfermedad. Estas guías se basan en un conjunto de parámetros, por un lado los síntomas del paciente, los hallazgos que vemos a la exploración neurológica, los hallazgos en la electromiografía y en otras pruebas como en la punción lumbar, el análisis del líquido cefalorraquídeo, en algunos casos si es necesario la biopsia, pruebas de imagen y la respuesta que tienen los pacientes a los tratamientos inmunomoduladores típicos y con todo esto podemos finalmente llegar al diagnóstico de la enfermedad. Por tanto, es un diagnóstico complejo en el que no podemos, como en otras enfermedades, hacer simplemente una determinación analítica y saber la enfermedad del paciente. Pero sí que es cierto que estas guías reconocen una nueva categoría diagnóstica, que son las nodopatías autoinmunes. ¿Y qué son estas nodopatías autoinmunes? Pues son enfermedades muy similares a CIDP, como comentaba previamente, son pacientes que en la mayoría de los casos inicialmente son diagnosticados de CIDP porque cumplen todos los criterios de CIDP, pero tienen en sangre anticuerpos contra el nodo de Ranvier y esta es la forma de diagnosticar esta enfermedad. Estos anticuerpos reconocen el nodo de Ranvier, que es la zona, si antes hablábamos de la mielina, que estaba recubriendo el axón, pues hay pequeñas zonas en las que esta mielina se interrumpe y en estas pequeñas zonas se une la mielina al axón y tiene una función muy importante para la transmisión del impulso eléctrico por los nervios. Estos anticuerpos reconocen precisamente esas pequeñas zonas y se detectan en aproximadamente un 10% de pacientes con CIDP. Además, estos anticuerpos hemos visto que se asocian a una enfermedad un poquito específica a nivel de características clínicas y sobre todo lo que es más importante es que tienen una respuesta al tratamiento que es diferente de la de la CIDP porque habitualmente estos pacientes no responden a inmunoglobulinas y sin embargo sí que responden a otros tratamientos y por tanto es importante identificar estos anticuerpos porque nos pueden guiar en la elección del tratamiento correcto. Como os comentaba, estos anticuerpos reconocen diferentes proteínas que están localizadas a nivel de estructuras muy importantes del nodo de Ranvier que son estos que veis aquí y que en total aproximadamente suman el 10% de los pacientes que serían diagnosticados de CIDP. Por tanto, a pesar de que el porcentaje es bajo, pues si todos se suman es un porcentaje importante de pacientes que se pueden beneficiar de tratamientos más específicos. Y además sabemos que estos anticuerpos realmente son los que median el daño en el nervio y esto lo sabemos gracias a estudios muy recientes que han demostrado que en modelos animales la infusión de estos anticuerpos de pacientes provocan enfermedad de neuropatía desminimitante. ¿Y cómo se diagnostican estos anticuerpos? Pues mediante un testado de la sangre en centros específicos mediante una serie de test. Y bueno, por último, en relación a la neuropatía motora multifocal y la neuropatía antimac, lo cierto es que en los últimos años no ha habido muchas novedades. Simplemente a modo de repaso, la neuropatía motora multifocal es una forma también rara de neuropatía inflamatoria que usa con síntomas solo motores que habitualmente se afectan a zonas parcheadas. Pueden empezar por una mano y luego pasar a otra o pasar a un pie. Y tienen un curso crónico, habitualmente responden bien a inmunoglobulinas y en general en el 50% de estos pacientes podemos detectar también un anticuerpo en sangre que nos permite pues también asegurar este diagnóstico. Y en el caso de la neuropatía antimac, pues es una neuropatía un poquito diferente a las otras con un curso crónico muy lentamente progresivo que generalmente pues no debería de causar mucha discapacidad con alteraciones principalmente sensitivas pero también problemas de inestabilidad al caminar y temblor que esto sí que puede llegar a ser invalidante. Y en estos pacientes también detectamos anticuerpos en el suero que nos permiten confirmar este diagnóstico. Y bueno, en esta segunda parte de la charla os quería hablar un poco de las nuevas medidas que se están investigando para mejorar la monitorización de la enfermedad en estos pacientes. Como sabéis, pues bueno, nuestros instrumentos básicos como neurólogos pues son el martillo, el diapasón y el vigorímetro. Pero sí que somos conscientes de que estos instrumentos muchas veces no son suficientes para capturar los cambios clínicos que muchas veces nos reportáis vosotros en la consulta y por ello pues bueno, se están buscando nuevas medidas. Unas medidas pues son los cuestionarios reportados por los pacientes que han demostrado que incluso son más útiles a la hora de detectar pequeños cambios clínicos que la exploración neurológica básica y por tanto los utilizamos en la práctica clínica. Pero bueno, queremos ir un poco más allá y tener una medicina un poco más de precisión y por ello pues ahora en la actualidad se están investigando por un lado biomarcadores que podemos detectar en sangre y que nos podrían dar información sobre el estado de los nervios en los pacientes y por otro lado también pues medidas más de tipo tecnológico que nos permitan explorar de forma más intensiva a los pacientes. En este sentido pues existen sistemas de monitorización portátiles como este que os muestro aquí que lo estamos ahora mismo testando gracias también a una beca de la GBS-CIDP Fundación Internacional en el que estamos intentando validar este sistema para monitorizar los pacientes con CIDP y ver pues las fluctuaciones clínicas que pueden tener a lo largo del curso de tratamiento como puede ocurrir en el caso de los pacientes con inmunoglobulinas. Este sistema integra diferentes sensores que se colocan pues a nivel de los tobillos, de las rodillas, de los glúteos, también incluye también unas plantillas que se colocan en los zapatos y todo esto el paciente lo lleva mientras hace un test de la marcha y nos permite registrar una serie de parámetros de biomecánica que esperemos sean útiles para darnos información sobre el estado de la neuropatía. Y por otro lado pues el tema quizás más de moda en la neurología y en la medicina en general son los biomarcadores que son sustancias que nos indican la presencia de un material biológico o proceso fisiológico y que se emplean, dice la Real Academia, para diagnosticar una enfermedad pero nosotros les pedimos mucho más a los biomarcadores, les pedimos también que nos ayuden a pronosticar cómo va a ser esa enfermedad o incluso a hablarnos de cuál puede ser el tratamiento ideal en cada paciente o si este paciente tiene mayor riesgo de recaer o de recidivar. Y en este sentido los biomarcadores pueden ser de muchos tipos, pueden ser de imagen pero principalmente nos interesan los biomarcadores que podemos detectar en la sangre a nivel serológico como son las proteínas o el material genético. Y en este sentido pues los neurofilamentos son los biomarcadores que actualmente están en mayor investigación en todos los campos de la neurología ya que estos están localizados a nivel de los axones de las neuronas son digamos son unas proteínas que están localizadas en las neuronas y son como el esqueleto de las neuronas. ¿Qué pasa? Que cuando hay una lesión a nivel neuronal estos neurofilamentos salen y pasan al torrente sanguíneo y nosotros los podemos detectar con una muestra de sangre. Por tanto parece una manera muy útil de conocer el estado de nuestras neuronas. Y se ha visto que estos biomarcadores pues pueden aumentar en muchas enfermedades neurológicas. En el caso de las neuropatías inflamatorias que es lo que nos interesa a nosotros pues se ha realizado un estudio gracias al estudio AIGOS internacional pero en este caso concreto es un estudio que se ha llevado a cabo con los pacientes españoles AIGOS liderado por la doctora Martín aquí en el hospital de San Pau en el que pues se ha visto que los pacientes con Guillain-Barré durante la fase aguda tienen un aumento muy importante de los neurofilamentos en sangre en comparación con los controles. Y además no solo eso sino que se ha visto que estos niveles de neurofilamentos lo altos que estén estos neurofilamentos se correlaciona con el pronóstico que va a tener el paciente a los seis meses, al año, a nivel funcional. Por lo tanto pues parece una medida muy útil para poder tener un poco de mayor información sobre cómo va a ser la evolución de la enfermedad en los pacientes de cara pues a futuras terapias que se puedan aplicar. En el caso de la CIDP también se está estudiando la utilidad de los neurofilamentos si bien es cierto que como podéis ver aquí los neurofilamentos en el Guillain-Barré parece que suben mucho suben en comparación pues con los niveles basales en la CIDP esta elevación no es tan franca y por tanto todavía se está investigando cómo de útil puede ser el medir los neurofilamentos durante el seguimiento de la enfermedad y si estos se correlacionan o no con la respuesta a los diferentes tratamientos. En este sentido pues el estudio INC-BASE que es un estudio internacional en el que se están empezando a reclutar pacientes con CIDP tanto pacientes nuevamente diagnosticados como pacientes en seguimiento en los que la idea es pues recoger su evolución clínica y también pues muestras de sangre para que podamos estudiar biomarcadores tanto los neurofilamentos que nos hablan del daño como comentaba a nivel de los axones como otros posibles biomarcadores que nos informen sobre el estado de la mielina de los nervios que en el caso de la CIDP es probablemente pues más informativo y que puede tener gran utilidad sin embargo pues bueno todos estos estudios todavía están en una fase muy inicial y no tenemos muchos datos relevantes. Y en relación a las nodopatías autoinmunes sí que también tenemos estudios de neurofilamentos en los que de nuevo vemos en este estudio también realizado por la doctora Martín que están aumentados los neurofilamentos en los pacientes con nodopatía en este caso con anticuerpos antineurofascin 155 y que estos neurofilamentos vemos que durante el seguimiento después del inicio de tratamiento vemos que los neurofilamentos bajan al igual que lo hacen los anticuerpos y mejora la clínica de nuestro paciente por tanto parecen también útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento y el estado de los nervios periféricos. Y en relación a la neuropatía antimac también se están llevando a cabo estudios sin embargo todavía los resultados en relación a neurofilamentos no son todavía muy claros pero sí que se está realizando un estudio colaborativo internacional en el cual también estamos participando en el que se están reclutando pacientes con neuropatía antimac y otras neuropatías asociadas a gamapatía monoclonal IGM y la idea pues es también hacer un seguimiento clínico de los pacientes para comprender mejor la evolución de la enfermedad además la idea es también desarrollar un nuevo cuestionario basado en las respuestas del paciente para que nos ayude a mejorar la monitorización de la enfermedad y se están recogiendo muestras que seguramente pues también nos sean útiles para monitorizar los biomarcadores y realizar estudios de biomarcadores. Y bueno esto es todo un poco lo que os quería contar y este es el resumen las neuropatías inmunomediadas son muy heterogéneas tanto en la forma de la presentación clínica como en las causas los mecanismos de enfermedad la respuesta a las diferentes terapias y por ello pues bueno es muy importante investigar en el conocimiento de las causas y de los mecanismos de enfermedad para poder desarrollar terapias más específicas además pues probablemente los sistemas de monitorización portátiles y los biomarcadores que nos hablen del daño en los nervios pueden ser herramientas muy útiles para monitorizar la evolución de la enfermedad y la respuesta a estas terapias y para todo ello es esencial los estudios colaborativos multicéntricos ya que estamos hablando de enfermedades raras y para poder realizar estudios que realmente incluyan un volumen de paciente significativo es necesario colaborar con diferentes centros y también tanto las asociaciones de pacientes como los pacientes son piezas clave tanto a nivel de asistencia como de investigación en todas estas enfermedades raras muchas gracias por vuestra atención y espero luego vuestras preguntas gracias 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 gracias